Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Yo quisiera ser como el niño a ver Como el hombre a ver que es feliz Yo quisiera dar gloria en mí Todo cuando tenga amistad Yo soy rebelde porque el mundo me ha tratado con amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha tratado con amor El mundo me ha tratado con amor El mundo me ha tratado con amor Y quisiera hablar, lo que hay en mí, todo cuando veo una amistad. Y quisiera hablar, lo que hay en mí, todo cuando veo una amistad. Gracias. 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 Gracias.